La Asociación Amistad Judeo-Cristiana de Valencia ha celebrado una misa con motivo del vigésimo séptimo aniversario de su fundación en la capital del Turia, que tuvo lugar el 20 de enero de 1994 con la aprobación de sus estatutos por el arzobispado. La Eucaristía ha tenido lugar en el monasterio de San Cristóbal de Valencia y ha sido concelebrada por los sacerdotes Jordi Miquel y August Monzón. Los orígenes de la asociación se remontan a los años 80 a través de un grupo de valencianos interesados en las actividades del Instituto de Relaciones Culturales Valencia-Israel. En el año 1991 el entonces arzobispo de Valencia Monseñor Miguel Roca dio su aprobación verbal al nacimiento de la asociación. Finalmente se formalizó el 20 de enero de 1994 fiesta de Nuestra Señora de Sion con la aprobación de los estatutos de la entidad por el cardenal Agustín García Gasco, arzobispo de Valencia. Desde su puesta en marcha la asociación organiza habitualmente viajes, excursiones, conferencias, coloquios y presentación de libros en Valencia generalmente sobre temática judeocristiana.